Hola, ¿qué tal? Yo soy Clau Melocotón, les doy la bienvenida a este nuevo video. Espero que todos se encuentren muy bien. Hoy, como vieron en el título, vamos a hacer un maquillaje pensando en ese momento en el que nos toca salir a un banco o, no sé, alguna vuelta así muy importante que nos haga salir de casa y donde tengamos que llevar tapabocas. El bendito tapabocas que no nos deja ver nada, literal, del rostro, pero que tampoco queremos ir con esto pues como tan simple o tan natural, ¿no? Como que, bueno, podemos llevar el tapabocas, pero permítame yo, me hago alguito en el ojo y lo dejo coqueto para, no sé, mejorar un poco esto que yo veo en el espejo. Entonces, bueno, analicemos que si me lo pongo, debe cubrir acá abajo de la bardilla y acá arriba de la nariz. Y si tú no has hecho uno de estos de tela, te tengo el video también. Es que es un hit porque es súper fácil. Entonces, bueno, aquí te dejo el video también en la i para que lo puedas ver. Y te animes a hacer el tuyo. Ok, estos cubren demasiado. ¿Sí? Está perfecto porque es así como te conviene usarlo. Entonces, lo que podríamos maquillar sería como el 50% del rostro y aquí lo que vemos es la ojera, que en mi caso, sí, se pronuncia, se marca, se ve el colorcito, que como que hace falta nivelar un poco. Entonces, podemos usar corrector de ojeras, algo tipo BB Cream o una base muy, muy, muy natural, muy ligera. Yo hoy voy a usar una base que me llegó, nuevecita, que es también como de un acabado ligero. Pero estaba pensando, sí, hay días en los que sí quiero ir maquillado a un banco o algo así. Y, ay, pues que algo resalte, por Dios, por favor. Entonces, lo primero que yo haría sería los ojos para que no me esté cayendo después de haber maquillado esto de pronto sombrita. Voy a estar usando esta paleta de Beauty Creations, que se llama Calissette. Son divinos, díganme si no. Voy a poner el tono, el tono más claro en todo el párpado. En cuenca voy a poner este tono, que es como un rosadito nude. Ahí se ve bastante oscuro, pero realmente es un tono clarito, bonito. Ya lo van a ver. Bien. Ya terminé este ojo, como para ir agilizando. Y ahora lo que voy a hacer es continuar aquí. Voy a tomar un tono que se llama Melrose, que es este. Es un tono mate. Y lo voy a poner acá como en cuenca, dándole profundidad. Sin embargo, pues no voy a hacer como una marcación así enorme. Y voy a retocar la transición. Un poquitín del hueso aquí. Y del mismo que puse en cuenca para profundizar, voy a poner en la parte de abajo. Voy a poner un tono que se llama Calabazas, que es este que está acá. Entonces lo pongo en esta parte de adelante. Tiene unos brillitos sutiles, sí tiene partículas. Pero al difuminar, ustedes pueden ver que no queda nada pesado ni nada súper llamativo. Tanto que le voy a poner otra capa. Ahora voy a usar este delineador de Vogue. Hasta donde se lo descontinuaron. Una lástima total. O sea, qué tristeza de verdad. Pero es café. Voy a estar usando esta pestañina de Corporativo Maravilla. Se llama Alarga. Me encantan las pestañinas mexicanas. Y esta tiene el cepillo ideal para proporcionar muchísimo volumen. Ok, y ahora vamos con la parte más importante y más protagonista, que son las cejibiris. Y pues lo primero es como que las voy a peinar para orientarlas. Y voy a usar mis tres favoritos de Benefit, que son estos. Entonces, voy a hacer las cejitas y con el Goof Proof, lo que voy a hacer es delinear. Empiezo a rellenar. Ahora voy como a difuminar. Y ahora me paso al Precisaily. Creo que no se dice así. Si ustedes saben cómo se pronuncia bien, les agradezco que me lo corrijan abajo en los comentarios. Me parece chévere que me lo corrijan. Ahora lo que voy a hacer es que con el Himmy Brow, que es este, que ya se me borraron las letras. Ok, lo que voy a hacer es darle como volumen a los vellitos de la ceja. Entonces, no restriego. La idea no es restregar, sino solo peinar los vellitos. Esta base de Benefit la tengo en el tono natural 02. Es una base ligera. Esta base viene así, con un protectorcito ahí. Que tiene filtro solar, vitamina A, C y E. Y voy a difuminar para que se quede un poco más ligera en la piel. Lo voy a hacer con esponjita. Me encantó el efecto en piel. O sea, puede pasar por BB Cream fácilmente. Me encanta. Y voy a usar, ya que estamos en el ámbito natural, este corrector de ojeras de bogecosméticos. Toquecitos y paciencia. Que el dedito y la huella digital es el mejor difuminador de productos líquidos o en crema. Para mí es súper importante sellar los productos. Entonces, lo que voy a hacer es que con este polvo translúcido de Ame, voy a sellar la base y el corrector. Y ahora voy a poner unos puntos de luz también con una paleta de Ame. Está súper linda. Es pequeñita, muy bonita. Miren. Y voy a estar usando este clarito. Y con una brocha pequeña voy a poner en el punto alto de la ceja. Cubrimos nariz, porque si no cubres la nariz no estás haciendo nada. Y listo. Alcanzamos a ver aquí un poquitín del iluminador que puse. ¡Qué lindo! Me encanta, me encanta esto. Ahora voy a intentar, porque estoy pensando que... Ustedes pensarán, ah, bueno, sí, pero es que el suyo es negro y no se va a ensuciar. Pero es el mío es blanco. Ah, bueno. Voy a intentar con este que hice. Y entonces este sí se ensuciaría, digamos, de maquillaje. Porque es blanco, blanquísimo. Aunque tenga estampado, es blanco. Y miren que este de pronto me da más espacio para lucir el iluminador, ¿sí? Como que me permite también tener espacio para lucir el iluminador. Me parece a mí que está súper chévere no quedarnos sin maquillar nuestros ojitos y las cejitas. Saben que lo estaba usando y me lo quité para mirar a ver qué tanto había quedado de esta zona de maquillaje. Realmente no quedó nada en el tapabocas. Así que pienso que va súper bien hasta donde dejé el maquillaje, que más o menos es esto, ¿no? Un poquito de la ojera. Ustedes ven que no la cubrí completamente como normalmente lo hago. Pero, bueno, es una buena forma de resaltar los ojos y no vernos como tan paredes. Obviamente un hidratante de labios. Espero que les haya gustado. Recuerden que tengo un video de cómo se hace un tapabocas casero de tela y con filtro. Porque este está diseñado para ponerle adentro un filtro. En caso de que tú tosas o estornudes, el filtro reciba realmente, digamos, la saliva que sale al toser. Entonces, bueno, pues espero que te animes a ver el video. Cuídense mucho. Que Dios les bendiga. Y ahí nos estamos viendo. Regálenme por favor un like, un comentario y compartan este video con alguien a quien ustedes crean que les puede servir este tipo de maquillajes. Besitos y abrazos. Chao, chao.